Zumba, Zumba, díselo Desde la ciudad de las pirámides, Chulapuebla Y esto es una exclusiva En su octavo aniversario de sonido Mugano ¡Grupa! Que subele, que subele, que subele, que subele Zumba Echale sabor, Joel Morales y BJ Chino ¡Grupa! Regreso sea listo a la fiesta de cannaval De regreso sea listo a la fiesta de cannaval A tomarse sus traguitos aunque los vuelvan a encerrar A tomarse sus traguitos aunque los vuelvan a encerrar Y gracias al patrocinador Mole Poblano De la familia Ríos Y escuchen que sabor A Puebla ¡Grupa! 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 Gracias.